Mi nariz quiere un pedazo No va a hacer nada, mi hija Los hombres que se pongan lejos de uno y que abracen No, 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 no abracen Yo no aguanto eso, que tengan la vida mía Ay, no, no, no Pa' atrás Esto es un atraco Vamos, la mano hasta arriba Oye, no me toque a la muchacha ¿Por qué usted no levanta la mano? Si es un atraco ¿Quién levanta la mano? Claro, que tú me atraco Tú estás haciendo chiste ¿Cómo me estás haciendo chiste? Tú eres un puro, chiste Tú no sabes lo que es atracar Tú naciste hoy ¿Qué? Yo no soy atracado aquí ¿Qué? Bebe la mano a mí Dime, ¿a quién tú estás atracado? ¿Para qué te atracas? Tiene que tener estirno Pásame eso, pásame eso ¿Vamos? ¿Usted me va a enseñar a mí atracar? Sí, te voy a enseñar, pasa Lavar la barriga, aún atraco Aprende, aprende de la veterana que soy yo ¡Eh! ¡Sube la mano! ¡No tienes que tirar por allá! ¡Déme! ¡No! ¡Cállese de mí! ¡Vamos! 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 ¡Cardera! ¡Celular! ¡Todo! ¡Vamos! 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 ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Vamos!